en la ciudad acompañando chavalos no sabía que ya no sabía que ya tenía los ojos azules y hacker a chato aunque es el renace por cenar tiene que de color te gustaría tener tus ojos como estamos que tengo la verdad están aunque ha sido todo y te imaginas en con los dos ahora si el morro se ve placoso con un porte belicoso con unos ojos na 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 tiene el cuello jajaja con puras marcas de feria relajado se la lleva hey no me ha estado notificando apenas ahorita sin una exclamación notific mi señor mi señor para que te notifique mi bro el morro se ve placoso con un porte belicoso hey amigos ella es mi mejor amiga es mi mejor amiga es mi mejor amiga amor amor ven les voy a presentar a mi nueva amiga ven por favor este paola vení paola una amiga muy íntima que yo tengo se llama paola y a paola para el royal el estilo de la batalla ella se llama paola y paola lo que hace aquí en mi casa es limpiar y la barra lo que hace aquí en mi casa y hace sus servicios me cobra 100 la hora solo la aprovecho un minuto nada no es cierto no me lo pongo limpia gracias Luis por compartir oye paola me da un beso no me da un beso no me da un beso no me da un beso ay no ya no ya no ya no dos ni quien chupo placa ey que nada se rame en el eeeu monta el monta de allí remoto porque es que la canto pero ay no ay tu ay alguien va a nelo mutenlo no se si yo pero ponte la nueva rola del nata wey no puedo wey pasame el beso si no porque a mi me cuesta no me voy a transmitir bueno no me voy me quedo mas bien como anda mi gente mi gente hermosa de youtube porque no lo tenia contemplado y dije ah pues voy a prender me queria dormir el morro se ve placoso ay como sabes que me hizo el hijo que sabe el tanto que voy a y que opinas el labio que pido porque todos tienen como opi de bot adios no no son bots porque tengo bypass entonces me pareja con gente real pero hace 4 ya no me vas a otra de chile no pues no he salido con nadie mi bro hace 4 ya se era el abasto de hecho cuanto exactamente como 5 días nomas si verdad bueno no porque eres si pero así sin hablarnos si quieres que diga yo tengo las conversaciones Nelson se las enseño en la vida estas solo con ella para coitar de chile de chile no solo somos mejores amigos amigos que se besan ustedes saben no ese tipo de amigos ustedes saben que ya los morro nomas las uso gracias Jackson el cantillo ahí por compartir mi bro se carece mucho yo también nomas hay que saber usar a las morras las usas te aburren las tiras así es mi no chido perdón Dios que hermoso lo que estoy tan en mollo los amo ya me chingo una mina por estarte chuleando la neta si compa la neta si pero pues así la gente no yo no se que trae esa cierta x personita con la asto si pues hasta jamas le ha hecho nada solo hay que ignorar el melson gracias mi chapa por tu reacción Abraham por su reacción y tal pero está que anda por acá mi bro se les agradece mucho si comparten en dos grupitos en tres las dos se patrocinan los diamantes y comparten tengo tengo sus ingresos en el banco yo regalo 100 diamantes la mame 100 diamantes escupele la cara es que no puedo gastar mucho va a salir free fire light como me va a salir free fire light no mames si esto es los my light que puedes resistir bro no es que si tienes un teléfono que no te corre free fire no mames literal estás en vez de pobreza extrema pobreza subterránea mi hermano yo quiero yo quiero otro no me lo das ahí si ay ese oscurito me lo quiero yo me sé que mira mira ajá no ese oscurito no el bueno el que aprieta yo pago por veraz esto hey hay foto de regalo eh ah digo supongo por verlo el morro se ve placoso así pasa así pasa mi bro pero bueno solo toca ignorar el bypass que usa este baneante temporal pues fíjate que llevo tres días usándolo o creo que ya la semana y no no me han baneado wey no me han baneado la cuenta creo que es un bypass seguro pues que este es literal es puro bypass es que hay bypass gracias guasón por compartir mi bro se te agradece mucho es que hay bypass de hay bypass que vienen con con no recoin con regedit que te sale la opción de activarlos hay bypass que vienen con esas opciones y este no este es puro puro bypass no tiene nada de que activar regedito no recoin no creo que es la primera vez que es que me wey ok wey quiere ya ves de las leyes ajá ok y la dice quiero un bien bailar pero no te digo el morro se ve placoso con un porte belicoso con puras marcas de feria relacado se la lleva vamos a ser más manco tu mamá tu mamá entré porque la muy perra nació en un brazo dale migeta yo me voy a compartir mis cracks claro que si melson claro que si el amor el amor es bonito hasta que no se dan cuenta ojos que no ven corazón que no sienta así nomás viejo no es cierto o sea si es cierto pero no para que no se den ojo gracias john por compartir mi bro te agradece mucho pasa el nombre donde lo adquiriste porfa que cosa y que ah el bypass me da mensaje en instagram wey el bypass va dinero vale 12 dólares bueno a mi me lo venden 12 dólares porque pues no se supongo que me dan rebaja a mi pero no se ustedes cuanto pero a lo mucho yo creo que unos 15 dólares al mes a lo mucho es el bypass si papá me dice está lavadita nomás mi hermano no te quiere mandar estrellas bien codón no mames dile a tu pinche hermano que la neta no dile que que me da asco tu hermano y la gente no hay gente mi hermano no hay nada no hay gente a la bestia no le pegué nada con puras marcas de feria relajado se la lleva tiene el cuello a la benchi a la benchi a la benchi mi pa le voy a tronar el hocico ahorita en cuanto me la acerque ahorita en cuanto me la acerque le voy a tronar el hocico huele a mi a lo mejor más probable ah mano mi pa yo le dije que yo así no mami pa así no mami pa que na rudy que pedo mi bro vamos regálame 5000 diamantes comparte 5000 veces y por cada compartida te regalo un diamante que opinas por favor por favor que no tenga skyler ah cabrón no mami david cállate maldito cico que es que no los escucho no me gusta que me hablen cuando tengo los audífonos porque no escucho nada me aísla todo el sonido con pobres marcas de feria que asco llamar a esas personas que se hacen llamar mochi no están que asco que sean mochi y después se vayan y después vayan a los directos de tu ex y se la pasen ahí comentando que asco no yo opino yo opino yo opino no es tirando de mierda a nadie la verdad pero yo lo opino de hecho no le he pagado lo mejor dice vence ok déjate a medio directo hey a que horas a 12 no hasta que horas dejan pagar en internet a las 8 voy con mi mamá pídele mi mamá me dijo que me iba a dar porque ya ves que me preguntaría por lo de la luz me debe mi mamá con pobres marcas de feria dijo el pacman que se me apelaba porque él era un influencer dile al pacman que al menos yo no puedo eso no necesidad a la neta a la neta la ver mejor yo digo pero ni te conozco jesus para el royal el estilo de la batalla la única que enseña aquí el culo ya ha sido mi ex la pero no es mi ex aquí está a un lado mira ven en el camino del eso es eso es eso es si ¿Qué? ¿Qué? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Cuando te has ido quedando? ¿Cuando mordió al Abran? Cuando terminamos tú y yo, el Abran se la pasa aquí diario amor, diario y una vez el Abran y el David empezaron a pelear por juego ya lo vi defender al David Joder 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 Con pobres marcas de feria Y lo mordió bien feo el UBI Sí Bien los brazos y todo Lo mordé ¿Con el UBI? ¿No tiene la Magda? Ya que se lo que porque el UBI pues ya Comprar otro perro gordito ¿Qué pido, UBI? Perro Panta ¡Wé! ¿Para qué le...? Ahí está Ahí está Es un UBI Gracias Carlos Salazar A mi bebé hermosa por compartir Gracias Ulises por su like A José por su like Ya mis amigos Ahora sí ya voy a jugar bien Ya esta se gana Pégame así las nalgas guapo ¡Ja! Pregúntenle a la abasto Ya no quiere que le pegue Me dejó hormiguelo Me extrañaron Nadie te conoce que a mí no mami No te conocen las chiches wey La cara no 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 Que la de a un Instagram Esta es la de que la hagas una rosa Compo las marcas de feria Es que me han bloqueado Reláctame Me bloquearon para compartir ¿Por qué compartes mucho? ¿Qué? No sirve Si no tienes alcance no sirve Para el Royal El estilo de la batalla El David, el David, el David Dame David, el día que metas en la ep y a ti te hagan eso wey Y te va a dar a su ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay David! Y hace rato diciendo ¡Ay que oso! El olor natural de... Yo ayer wey le dije al astro ¿Sabes por qué lo dije? Porque me puse trapo en la boca Ayer le dije al astro No, que... Que... Estábamos aquí le dije No, me amé Y no la... Y no la escucho que puja wey Dale el puja Y salió el chorrito y yo... Que se le hubiera cagado wey Y yo... Oh no ma que chido Relajando se la llevan Comportan la suela Bien derecho a caminar Me conocen como el Black Ni siquiera me la sé Y para la que tengo... Yo digo que no está mal... Y envidias... ¡Venga amor! ¡Venga amor! ¡Venga! 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 En el cuello jajaja A la bestia wey Se le volvió Oh que huevua A la bestia Cálmese, pa, cálmese Cálmese, pa Cálmese, pa No, mi pa No me notificó, ya ando aburrido Ponte signo de exclamación notifi, papi Signo de exclamación notifi para la notificación Y mi pa, póngase trucha, viejo Así como lo puso el Daniel Póngase trucha, mi pa, activense Los sueños se están cumpliendo Y para la edad que tengo Notifi ese, wey No me está el de notifi, wey Porque, ¿cómo se actualizó el panel? La neta, no sé dónde Sí, ya, ya no está, wey, no está Ajá, configuración y te salía comando Si no me lo habías activado Sí, bueno, no sé qué pedo con el Con el panel Sí, porque te salía El chat ¿Qué pasa? Suscriptores, señores, líneas, distringido conversación Bloquear comentarios con enlace Eú Oye, aquí estamos Sí, sí Ah A ver No No Neta que Dura pues Y lo por qué queda mal Porque O sea Fui un culero yo en sí Al final, ¿sabes cómo? Fui alguien lindo Mejor no digo nada que Mejor tengo nada Mejor me reservo mis comentarios Y Y Y pues si tienes tiempo libre Pues qué chido que te lo dediquen, ¿no? Con el leguito que tengo Cómo me encanta que me dediquen su tiempo libre Que ese tiempo libre que tengan Me lo dediquen a mí Uf Este pez Cálmese, pa Cálmese Cálmese, pa Cálmese ¿Qué le decimos para que se callen? Nada, mi bro Neta que Me guardo mis comentarios, mi chaval Me guardo mis comentarios Uno es feliz Uno le vale madre lo que diga a la racita Y uno es feliz, mi pa Así que sea, mi pa Hay que vale madre lo que diga a la gente, mi bro Hay que Nos tiene que valer madre Y que la gente hable A mí me encanta que hablen de mi gente Yo tengo un pinche ego bien basurita, bro Que Que a mí se hablan de mí A mí no me enoja, güey A mí no me enoja que hablen de mí La neta, no Me encanta que hablen de mí, güey No sé Me gusta ¿Saben cómo? Me alimentan más ese ego Arre pues Mi Eric Dejo una presión pendiente Arre pues mi Leonardo Ya está guapetol ¿Qué poco es ese güey? No, hombre, what the fuck Y por nada, mi bro Hay que dejarnos Que Sigan ladrando los perros Señal que voy avanzando Me apaña mucho esa canción Na, 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 na Esperamos la hace ¿Qué pasa con la güerita? Ya no andas No, ya no andamos Ya ando con otra güerita Ya ando con otra güerita Me quedé ¿Qué pedo? ¿Por qué el David quiere misel? Pero ni le sirve la jajaja A la vez ¿Por qué se lo tengo que dejar? ¿Verdad? Ay, mi papá Eh, pues si quieren Después de esto abro código ¿Quieren que abra código? Pero acarrenme Acarrenme, mi bro Que yo soy un pinche manco Ahí me tienen que acarrear Ando con un emulador Y la verdad es que Sí me afectó mucho el cambio Tengo que estarme Acostumbrando a esta Sensi pues Creí que no Porque pues me cambié de emulador Me cambié al Bloodstack 5 Y o sea, pues es Bloodstack Igual que el otro va O va a ser lo mismo Pero Nah, bro Las Sensi sí son Muy diferentes, güey ¿Qué se siente el cambio, pues? Ay, mi papá Está mejor el 4, güey Sí, bro Yo sé que el Bloodstack 4 Está mejor La verdad Pero Es que el 4 En el 4 no me sirve el Bypass, güey Ah, huevo Ocupo el 5, güey El 5 El Bloodstack 5, güey Para usar el Bypass Ni pa' ni peda, mi pa' Toca Contrar Sensi ya Cálmese, pa' Cálmese Pues si también 5 mil dólares Te pasas, Sensi Ni que fueras Quien o qué, güey Iba decir, hombre A algún jugador de PC Pero ya ni me sé Ninguno El Dejabú, güey El Dejabú Joder, chingón Todo se la croman, güey ¡A la bestia! ¡No mames, viejo! ¡Déjate cosas! ¡Ay, no! ¡Qué falso, eh! Sí, el Bloodstacks El Bloodstacks El Bloodstacks Sí El 4 sí está chingón El 4 sí Sí está chingón, viejo Sí Sí está chingón Sí Los sueños Se están cumpliendo Ahora pues Saben que entre Me haga carrito 0880 541 0880 541 Los sueños Se están cumpliendo Y para la edad que tengo Yo digo que no está mal Con poras marcas de feria Relajado se la lleva ¡Vámonos! ¡Vámonos! Abrimos el emulador Abrimos el bypass Todo bien Sí, güey, estoy jugando con el Bloodstack 5 Porque se Pues se buga, güey Se buga No, no se buga Estoy tonto En el 4 no No deja El Bloodstack 4 no deja Jugar con bypass No te late el MSI Es que he jugado en el MSI, güey Y en este MSI Lo que tiene es que Tu sensibilidad, güey No me gusta, güey En el MSI Se Se buga Pero mucho, güey Se buga Mucho, 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 mucho El... ¿Cómo se llama? El joystick Macizo, vato Macizo se buga el joystick En el MSI Y pues por eso No lo puedo usar ¡Chale, pobre de tu vato, güey! Ok, no tengo solo Que abrir el micrófono Porque si abro el micrófono Se me cierra el emulador Como que hace crash O no sé qué pedo ¡Ahí está el codiguito! Ahí está el... Ahí está el codiguito Dale, 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 dale No tengo que tocar Nada del micrófono Nada Nada No tengo que tocar Ni el micro Ni nada, viejo Así que no voy a poder Hablar con ustedes Lamentablemente Porque si lo toco Se me Cierra el emulador Des Afortunadamente ¿Se deja entrar o no? ¡Ah! No es pobre, código ¡Qué pendejo! 0, 9, 12, 34, 1 0, 9, 12, 34, 1 0, 9, 12, 34, 1 0, 9, 12, 34, 1 Ahí está Me va a dejar jugar Simón Pero no me va a dejar Hablar con ellos Desgraciadamente Ah, no me va a dejar jugar Simón Ah Marcas de feria Relajado se la llevan ¿Qué en el cuello? Ja, 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 ja A la bestia A la bestia Me puse bypass ¿O qué me puse, güey? No mames Güey, ¿qué me puse, güey? Hola, bebé Hola, bebé Es en escuadra No, en dúo, mi hermano Vamos a jugar duito Le hablamos de escuadra Ah, ya me compartí, mi bro Para que llegue más gente Ya ven que esta pinche chingadera No notifica bien Gracias, Carlos Vázquez Por compartir Para el royal El estilo de la batalla Con puras marcas de feria Relajado se la llevan Ah No te escucho Es que te vas a morir en un mes Es que te vas a morir en un mes Sí, ya Ya mamaste, ya F fuerte Ya, güey Déjame jugar contigo Entra por código, mi hermano Muchas gracias, Jesús, Daniel Por compartir, bro No mames, amor ¿Cómo que 17 años Con esos melonsotes? Ese, güey El morro se ve placoso No sé cómo al Aston No le puede gustar esa canción, güey Está bien para las cosas, va Fue en un café Donde yo la dejé Fue en un café Donde la vi llorar Fue en un café Fue en un café Cuando yo recuerdo Que una vez No sé ¿Qué voy a hacer? Su ausencia me mata Y yo Quiero volver Fue en un café Fue en un café Ayuda Ayuda ¿Ya se embolsaron tus iPorts? ¿Eh? Aston ¿Ya se embolsaron tus iPorts? Hola, ¿qué tal? 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 Fue en un café Fue en un café Cucu, cucu Yo no voy a ir aquí El reloxito cucu Sonaba Que sigue, David Papá besó Mi frente Me dijo Buenas noches Dijito Y apagó La luz Y apagó Estaba Esa rola No me la sé Yo sí Completa Y como termina Esa canción ¿O qué? No me la sé 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 Amigos Si estoy contando Esa canción Es para que den risa Es porque Me gustan Las cantinas No son de risa Pero supongo Que están muy jóvenes Y nunca las han escuchado Pichichamacos Miados Uno ya está bien adulto El pendejo Uno ya está bien adulto Mi pa Uno ya está bien vivido Mi pa Uno ya está bien ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós Ok Esquivo Brinco, esquivo Bálvaro, 9, 9 Bálvaro Vengo por aquí Ok ¡Ah! ¡Ah! Marte Cerra Arno Ok Un Ahí va ¡Ah! 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 Perdí ¿No? ¡No! 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 Super fácil ¡No! 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 ¿De cuánto fue el stream? Ahí se ve el pano Andaro siconeando el revés Así que que aburrida Fue en un café El que quiera entrar mi bro A este coñito 15, 57, 34, 1 15, 57, 34, 1 Son un chingo Hueva 15, 57, 34, 1 15, 57, 34, 1 Ey Ey Lo que es amar Ya, ey, ey Estoy live, ya me mutié Ay, están amando ustedes 11, 57, 34, 1 11, 57, 34, 1 11, 57, 34, 1 11, 57, 34, 1 11, 57, 34, 1 11, 57, 34, 1 11, 57, 34, 1 Vámonos ¿Qué eres? ¿La K2? ¿Sí? Ah, sí Ando Andaré Y 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 De hecho se me está poniendo bien fea la cortada porque la tenía bien y ahorita se me está poniendo rara Es que no me la ven y nada Quiere jugar Me meto Pepe o que Me vas a hacer tu amiga Dale Nelson arre arre Y 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 un ratito me saludas pues está más interesante o sea, sí, pero no, sí me entiendo pues ya saben, a nadie le gusta más golpes de esta versión pero aquí está rellenando tus caras del pedo pero es muy burradito, muy tardado ahí está de hecho creo ya se va a acabar esta etapa porque ya tengo un ratito así, así me quedé no se ve no, no, no se va, no me marca que sí se mira es que no lo puedo poner en pantalla completa es que a mí se me entretene bueno, a mí pero pues puede no caer aquí, ¿no? no 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 pero para hacer server ocupo los plugins, ¿qué no? que yo sepa ya terminó la etapa ¿qué pasa? ahorita no va a ocupar vamos a joder, nuestro ser pero en el en el no 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 ah no 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 god yo estoy co yo mucho Nooo Por mientras voy a dejar esto Es temporal Voy a quitar todo No, es por ahorita agarrar Papas Si, dale, tengo que consumir carne No 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 Digo que no Ah, pues ya es lo único que tengo No Ah, que no queda agua No, se va a lanzar Ah, ya se me detenió Ay, que aburrido Que aburrido, güey, que aburrido es esto No Mira, se quiso chingar mis conejos Se quiso chingar los conejos Peppa, pues si Conejo Ah, voy a ser super aburrido de estres... Es que no se, ya acaba me gusta mas, güey Es que no se, ya acaba me gusta mas, güey Ese caña no me ha dejado que desver de Eeeh Eeeh Un chiva Ese me pega que no? Me pega? Y ese No tengo toque de ser ¿Qué pasa? 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 ¿Por qué no? Con pepitas. No es que no se preocupe, no se preocupa. No se preocupa, no se preocupa. No se preocupa. No, no se preocupa. No se preocupa. No se preocupa. Bueno, pues le entramos para quitar eso y ver que es eso. Ah, no. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Siento que no me va a caer! Prueba el lumi, se va a sacar Es una monja Pero we Voy a ocupar de la escura Claro que no quería Cargaron esa Es muy estorbosa Mira Kui No Si eso es comida No creo 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 No 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 creo ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ay! Era obvio que me iba a caer, güey! ¡Súper, súper obvio! ¡Puede que se caiga bien el agua, puerque sí! ¿Puede que sí? Puede que no. Puede que sí, pero no. ¿Puede que se cena? Sí. no podría de hecho no no y y y y y y y y y Gracias. Ven a terminar de decorar todo para qué, para transportar una sola vaca. ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡Qué baboso! ¿Para si tenía hierro? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Dije! ¡Bestiga! ¡Me va a dar algo! ¡Me he evitado la madera! ¡Wes el p*** de pedo! ¡No! ¡¿Valí? ¡DA! ¡Pthen dé. ¡Ahí! ¡Ya me caí la primera vez! ¡¡Nooo! ¡Ya empezamos a un m*****C ¡Ah! Carbón. Ah, pues carbón sí. ¿Cómo decían esas cosas así? Creo que me falta la antocha. Creo que es el profeciado. Wey, perdí el agua. Perdí el agua, mamá. Agua, agua. Agua. Agua, perdí el agua. Agua, perdí. Agua, perdí el agua. Agua. Pero, ¿este fue que podía contra mí? Agua. Agua. Yo no me muero, yo me reproduzo Que vagoso Tratador Hombre, si no lo mató Esa madre me chingaba a mí, lujo Que pase eso, ponga Ah, güey, otra vez casi me caí Esto ya no puedo perder Ahora sí traigo todo en el inventario Todo, todo, todo lo traigo aquí en el inventario Esto bueno, man Agua, agua Ya la había difícil No, pero me c***o No, pero me c***o Aquí están todas las asesinas No Ya no tengo poder de ese tipo SINGLE SINGLE Ahora vamos a decorar ¿Verdad? 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 voy a hacer el laguaje una vez para que eso pase pues mejor empezamos a reservar las cosas no 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 bueno que se va a morir y se va a morir del aire no no que lo voy a hacer con no no real que rey is si y y y ¿Qué te quites de ahí? 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 Este, güey, va a ser un pedo Ah, es nieve, güey Pensé que era terracota, güey Quiera Quítate de ahí, quítate de ahí, quítate de ahí, quítate de ahí ¿Está hueca por dentro, güey? Ah, no Alicate, déjese, alicate, güey Es una cosa que me dura, güey Ah, antes me no, güey, por, güey Voy por agua, güey Hasta no mucho de ese, si no tomo vomito ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, güey ¿Cómo hacen un paro cardíaco? Perdón, caleo Es que no lo tomo mucho Bueno, sí lo tomo Tomo diario, pero es del blanco ¿Ahorita no? Y se murió porque le quité el bloque VX300 Rápido, truñan Algo en el radio Y el rifle ya está Vario Ya no, bro No, bro Vumenos Wey ¿Por qué salieron, wey? ¿Cómo? ¿Por qué salieron esas cosas? Lo bueno es que aprendí a construir rápido, wey El Red Rock, perdón, me hizo mucho paro Pero, wey Wey a Monster Party Ah, wey Pero, na neta, si me coolé, wey Dije, nada, quizá, lo ya, pa Y el pro es que me ha destrozado Todavía ¿Quiere ir luego de todo la cara a ti? ¿Qué me digo, wey? Tú tono de peniente, wey ¿Otra vez es el? Un buen lapso ¿Me pillas? ¡Ahhh! ¡Si me la dejó! ¡Eh! ¡Monte el casco! ¡Están muertos! Es que ya tengo que terminar la sala al lado para llevarme a la valla. Todo eso. Ese quedará para siempre. Ese es al revés. Ese es derecho. Por lo menos taquitos. Ojalá... Ojalá tuviera... Un solo pez. Un solo pez. Un solo pez. Un para comer. La vida no es. Perdí mil meses. La vida no es. No. 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 No puede faltar. No. 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 Rufrio Rufrio Quiero que lo vuelvas a repetir Que es para esto Que bueno No quito ahora No quito ahora No 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 es mi pedo, no es mi pedo, yo tengo esta versión yo lo descargué por algo se imaginan que sea diamante se lloró no tengo esta pincel que habrá me estar dando Mira, güey, te digo, güey, eso me manda a ser, güey. Qué buen blog te descargaste. Güey, tú sabes, güey, que yo me descargo el blog primero que veo, güey, no es como que me te viene de que queme. Ya hay más para nada, güey. No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wee, toda la madera que tenía, wee. Wee, la madera. 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 Wee. Wee, la madera. Wee, la madera. Wee, la madera. Wee. 2 de 5, wee. Wee. Con pura marca de feria 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 a el 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 ¿Pas qué hubo algún güey? ¿Qué? 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 Pueblosito no se va a jugar Tampoco se va a jugar Tampoco se va a jugar ¡No mames güey! Estás en la 1.8 Tampoco se va a jugar ¡Tampoco se va a jugar! ¡Tampoco se va a jugar! ¡Wey! ¿Cómo me sacó volando con el puño güey? ¡Wey! ¡Me pego con el puño! No me pegó con esa madre Esa madre me la tiró antes, perdón Y me pegó Y después me pegó con el puño Como que le dio remate ¿Qué onda, hijo? 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 Si me vuelvo a poner un java ¿Qué onda, hijo? 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 ¡Ah, güey! Avanta, 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 avanta. El nombre es... Estallet. ¡Eh, güey, no te encuentras conectado, mamón! ¡Métete, cabrón! ¡Ah! ¿Me he escondido? ¿Te metas, eh? Pinche nombre más feo no te pudiste haber puesto, güey. Y aquí estoy. ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡No está ni conectado, güey! ¡Ahí está! ¡Mierda, tu nombre! ¡Nombre! ¡Ay, no aparezco! ¿Cuál era? ¡El Momo, güey! ¡Así como el de...! ¡Así no! Creo que era ese, güey. 17, 45, no sé qué. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Eh! Así era. ¡Ok! Momo, 17, 45, 0, 5. En el chat ponlo, aguanta. ¡Vamos! Así era. ¡Cuál era! ¡Cuál era el chat! ¿Se esperte, güey? Sigue marcando agentes en línea, güey. Tampoco es sí. Sí. Aguanta. Muy bien, Minecraft. Gavespa. Así porque nosotros no somos cabochos. No sé, güey. Creo que sí, ya, a ver. Y más momito Z, güey. Y momito Z, güey. La Z mayúscula y la primera M también, güey. Es que lo confundo, güey, con el de... Con el del Red Rock. Ah, güey, ¿por qué no? Ah, ¿por qué no se brinca? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué me caigo? ¿Por qué no se brinca? ¿Por qué no se brinca? ¿Por qué no se brinca? Bueno, que este güey me dice, ¿qué pedo? Cerro marido. 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 Pienso que me caí Pero como yo soy perro Pero les recuerdo Yo no me muero, yo me reproduzco Tengo Yo digo Métetelo, vi uno Aguanta, güey Nada más termina este ya, güey No, güey Tengo rato, güey Siento ahorrar los dedos Ya No estás, güey Y te metes en una pvp Ay, sí, güey Tampoco estás aquí, güey Ah, chinga Cómo, 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 cómo A ver, déjame Salgo, güey Reverso Craft Lo veo uno Arena pvp Pero, ¿a cuál, papo, su? ¿A cuál, Jesús? Ya te me voy a estresar, güey Qué bueno, güey Voy por ti, dice Mantenimiento del server No Mira No está mantenimiento Estoy jugando Está todo, güey Tevida No 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 yo estoy jugando wey como hacer mantenimiento culero no wey que mamon wey la neta si me vi muy tontón ahi y esta cochinada que será ya walkie ya 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 no 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 ok 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 Ah, güey, me hicieron un hacker, güey, güey, ¿verdad? Lo voy a hacer así como en los TikToks ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡Qué, güey, no haces mamón, güey! Ahí lo mire ¡Oh! Ok, ya me siento pro, güey ¡No! 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 ¡Uy! ¡Aj! 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 ¡Está dando algo, güey! No sé, güey Es que me lo voy a tomar así No, aguanta Me lo voy a tomar a los pro No aguanta Me lo voy a tomar a los pro Oh, entonces me quiero ir así de los lados Es que ese wey no se está enfocando, wey, o siro, wey No, me metió, wey No, wey, wey Buena, wey Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena Buena, 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 buena Es que no Escondite Pues se está lleno, güey ¿Se ven perros? ¿Qué lo viste? Estoy en el uno, güey Veo, güey, la escondite se ve perro, güey Pero ahorita tengo que hacer tarea también, güey ¿Dónde te los cazadores salieron pronto? Tengo una idea, guachín, guachín ¡Está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Güey, neta, güey Está cabrón esta madre ¡Gracias! La chinga, pues si no me deja Eh, vuelveme a invitar, güey, vuelveme a invitar, güey Vamos a jugar al del escondite, güey, si mira perro Me gustó, me gustó, me gustó Pinche ruido castorso, güey Invítame, güey Pabro, ¿me comiste? ¿No han visto mi cargador? ¡Jesús! Ahora voy a poner a jugar Uy, se va poner uno aquí, güey ¡Besame! ¡Bésame! ¡Dame solo un beso! Dame solo un beso tuyo, dejalá dolor, güey Ok, dame No digas mamás Güey, no me pudiste haber puesto otro peor camuflaje o algo más culero No sé, Minecraft, ¿qué se te ocurre? No, hombre, pura verga no me quedo ahí No sé, yo no me quedo ahí ¡Dame, julio! ¡Dame solo un beso! ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ese güey va a dar una pista ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres que te diga la verdad ni que fueras mi celular? Que me de miedo perderte ¡Eh! ¡Ahí está mi cargador! Bueno me tocó comuflajear No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. Ese güey Ese güey Ese güey me voy a cambiar de modo güey, ya no voy a ir con ese güey, a lo mejor no voy a un mundo o algo Ese güey 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 ¿Tienen pista? ¿Tienen pista? ¿Y Jesús jugando conmigo? No, 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 no ¡No! ¡Me dio algo güey! ¡Me cachó güey! ¡Aqueta te! ¡Aqueta te! ¡Al ladito güey! ¡Sí güey! ¡Me rozó esa madre güey! Sentí que se me pegaba ¡Güey! ¡Ya más que a 21 segundos! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Que bueno y sin nada Acuérdate No, 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 no Oye, este güey es hacker Ah, son de mi equipo Baboso Eh, güey, pero Está más cabrón no saber decirle Ah, güey Este es que Este ya lo jugué, creo Sí, güey, está más cabrón, güey, no puedo decir Esa madre, güey, la A Ah, güey, la A A A A A A No mames me caí wey No mames No mames Caí se caí se caí Vamos directo . . . . . . . No se anotaron wey No se anotaron wey Ahora si ya pilas 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 No se anotaron wey Mami, que me metí en el perfecto portal, güey. Y ahora sí, güey, voy a intentar ir por la derecha, güey, veo que todos vienen por la izquierda. Ya, güey, yo me voy a ir separado, ya no quiero seguir estos güeyes. ¿Qué le sirvió? ¿Qué le sirvió? No, no, no. Y guapos, tres. Yo espero mucho a esa gente. Bueno, me tocó con los trailers. Ñúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Háter a la derecha de 1 de mi könnenciokeleton, ¡Gracias! 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 ¡Ay, güey! ¡Temprano! ¡Brinco dieras, güey! Yo voy a apagar la hora que yo quiera Yo voy a apagar la hora que yo quiera ¡No sé! No sé. Sí, porque ya. Sí. Ya no sé cómo vamos bien. ¿Sí? Tiene el cuello, jajaja. Entonces, apago. Ey, apago ahorita las 10. Dílele que conmigo. Dílele que conmigo... ¡Ey! 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 Dice Si o que si Ah no era no Me cerro minecraft Siiii no Y en el cuello un jajaja Con pura marcanzuela Sonido . . . Gracias por ver el video. Eri. Dice bien que este es el inteligente. Yes. Escuchando música con audífonos ya que no puedo poner porque si no, va bajo live. Oh, ahora con mobs. Con mobs. Mejor lo que mobs. Oye, no. 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 Pues sí, es para pvp. ¿Ya tiene hierro? Ahora sí hay que intentar yo no morir tanto porque ya morimos un chingo de veces y eso me va afectar mucho Comida wey, comida es lo que ocupo Wey, no tengo ni comida wey, pa tener de matar wey Ah, si Es que me maté a la champivaca wey Y la maté por culpa Estas cosas Oh, ya me estoy estresando Uy, me tocó este Aquí puede que haya diamantes Oh, bueno, no Oh, no mames que aquí puede salir el guarden wey ¿Sabes qué wey? Eso es lo que sí me da miedo wey La neta Ocupo seguir la isla wey Porque eso es lo que sí me da miedo Mover todo wey, mover todo literal Bueno, en sí esto wey Que es lo más importante ahorita Es el Poner lo más importante que tengo en un cofre wey Porque si aquí salga el guarden wey Voy a mamar wey Todo lo voy a perder O sea, si lo puedo matar tal vez Como el oro El libro O las de nieve van a servir para Por si es que aparecen La madre Madre Anas O las semillas Comida Hielo Oro Por si La madre Ok Ya con eso creo Bueno, ahorita es lo importante wey Si para 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 Perder Voy a seguir reproduciendo Porque en cuanto me salga ese wey Voy a mamar Wey Acuérdense de mí Ok Lo tiró Lo tiró por ciente Estaba encantando ver Que pedo Para hacer esta madre Lo de él Para hacerle zoom Al A power Con cual Con cual Hacias uno al mapa wey Eri Con cual Hacias uno al mapa A ver Que pedo Diamante no tengo Así que no me preocupo Oh pero esta madera Me va a hacer Para Agrandar la isla Ah y poder hacer lo de los cofres Agregalo Agregalo aguantala Agregalo aguantala Oh wey Pero me tengo que cambiar De Minecraft Y ni como para que puedas jugar mi mundo Voy a ver si no lo detecta No, pero saldé las mochilas, güey No me detecta como hack ¿Qué? Ok, www V D Ya lo tengo, güey Bueno, no fácil, güey Ah, si esta ya, güey Vamos a poner la barra de ese lado Bueno La borra del otro lado, güey. Voy a poner esta. Madre de Jesús, güey. Pinche, este es muy feo, güey. Ay, ¿cómo se hace esta madre? No, 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 no. Hay una pvp, hay una pvp. Hay algo antes que me cambié de versión que traigo lo de los mods. Eh, pero qué versión, güey, para empezar, güey. Qué versión, güey. Y, ¿qué entendió? Vamos al hotel, ya nos pego a las ganas ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no puedo, verga Va a quedar sin armadura este güey Sí, bueno, qué aburrido güey Solo qué aburrido güey Lo primero que le digo güey Sí, bueno, qué aburrido güey Sí, bueno, qué aburrido güey Te digo güey, no vas a poder güey Si no vas a poder güey Con manzanitas puede güey Pero si me están andando güey Yo dentro de motivación güey Déjame pongo los audífonos Chau 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 ¡No! Gracias por ver el video. ¡Aaah! ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¡Ese güey! Se la regale we Se la regale we Vamos ahora si No we, se la regale we Ahora si ya Pelas Ahora si todo we Vamos a quedar aquí Y ya le vamos Y ya le vamos No, no, no. No, no, no. Me la peló, güey. Me la peló el Jesús, güey. Es una basura, güey. Jesús es una basura al lado mío, güey. Pero es una gran basura, güey. Gracias. 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 Mamón. Wey. Pendejo. No. Wey. Se bugeó. No seas mamón. Wey. 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 Mi peor pedra Así era A lo trajer, a lo trajer, a lo trajer Así era Bueno ya tengo el otro bloque pues No mames Mamá este güey la neta No güey me caguí güey La caguí, bueno, 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 bueno Ya me empató güey Ahora sigue solo poniéndose las pilas Güey, no güey, no se apapó güey, ya estaba ahí güey Güey, qué estamos haciendo güey, qué estamos haciendo güey No mames Chingue su madre No mames Eres mi hijo, jesús, wey Siempre lo serás, wey Uuuuh No seas mamón, wey ¿Dónde está, wey? 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 ¿Dónde está? ¡Se puso aquí un perro, wey! Es esta perro güey, la neta, es esta perro güey No güey, este no, ese si es el otro Gracias por ver el video 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 ¡No! ¡No! Oh, pero tardo ¡No! 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 No, como que este güey me está ganando No me la creo, güey, el chile Es la primera vez que me gana No, como que este güey Otra vez A este güey no le basta Pobrecito, güey, pobrecito, güey No, como que este güey no le basta Muy buen pa' mí, güey Muy buen pa' mí Ok Una Una Pobrecito, güey No La cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué y empezó a construir ¿Dónde voy yo? Ok Ok Me quedo durando, ¿pa' dónde voy yo? No No Si me tiró, güey No, güey, me caí otra vez Ah, güey, qué pedo, güey, Jesús Es Jesús, es Jesús, es Jesús, no, güey, no me puedo ganar No, me quedé a nada No, no, no No, güey, me estoy trabajando, güey Ok ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya tengo el dedo cansado! ¡Vamos a aumentar un pretexto de sistema! ¡Pero yo llevo pepeando más rato! ¡Vamos! Supongo que se mame todo, güey. Así como yo. Una sola porción, güey. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ouchétea con eso se lo va a echar! ¡Ya dije! ¡Bien! ¡Qué joquete, mamá! ¡Y ahora sí! ¡Ven lo bueno! Los otros dos se cuentan ¡Ay, maldita! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡No! ¡No seas mamón, güey! ¡Ay, güey! Es que me aburre jugar así, güey Me aburre, güey, me aburre, güey Echarme pociones, güey Me estreso, güey Me va a ser muy aburrido, güey ¡Ya esté, güey! ¡Le estoy diciendo, güey! ¡Bien! ¡Ay,��! ¡Bien! ¡Señor! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Yo me ocupo que si le gasten, güey Es que sí, güey, o sea, güey Es que aburre, güey Te digo que sí se vuelve aburrido, güey O tú haces trampa, yo voy, trampa, o sea Se vuelve aburrido, güey Estresa, güey, jugar así Ese tipo de modos Yo no, güey, sabes tú Perfectamente Aquí entramos Hombre, güey A este güey no le queda gusto, güey No seas mamón, güey Tres segundos Cagrita ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! Gira hasta el hoyo, tope. Es que este güey sabe que de eso no me voy a arro alto. ¡No sabría, güey! ¡No huevo! Le voy a dejar que no te, güey. Le voy a dejar que no te, güey. Le voy a dejar que no te, güey. Sí, pues. ¡Guachín, güey! ¡Guachín! Quiero ver cómo los niños se divierten, güey. ¡Guachín, eh! ¡No me haces, güey! ¡No me haces, güey! ¡No me haces, güey! ¡No me haces! Sí, a huevo, tenía que defenderle ¡No! ¡No! Güey, casi Entro, mamón ¡Ah, huevo! Toma la ventaja ¡No! ¡No! Me la quitó Pero, ah, sabía, güey Y, se me acaban sin batería los cascos ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Palabra Ahorita me metes ahora Sí Bueno, me enchuse a hacer eso Bueno, vamos a ver Este güey viene por mí, güey ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me siento ya profesional Ese está perro Ese está perro El chile me lo sobrevive manito No, güey, la tiene este güey Oye, el de las escaleras ya se lo sabe, güey No, güey, el de las escaleras ya se lo sabe Chale, güey Me humilló, güey, me humilló Otro mago lo voy a decir Llame esta razón No, güey, me humilló No, güey No, güey, el de las escaleras ya se lo sabe Ahí, si, yo, güey Bien, ya, güey No contestaste, güey Bueno, pues ahí los guachos Voy a apagar Un reo